El mercado de fichajes no deja de ser una auténtica fuente de rumores y de noticias sobre posibles refuerzos para los equipos tanto del panorama nacional como internacional. Y el Tenerife no es una excepción, ni mucho menos ni más a una falta de tres semanas para que finalice este mercado de fichajes en este verano. Hay jugadores que se están vinculando al Tenerife, como por ejemplo Quique Salas, defensa central del Sevilla, que ya el año pasado jugó en el Tenerife a modo de sesión. Se daba prácticamente por hecha una nueva sesión de Quique Salas para el Tenerife. Sin embargo, una plaga de lesiones en el centro de la defensa del Sevilla, unido al buen papel que Quique Salas ha desarrollado en los partidos de pretemporada que el cuadro andaluz disputó en Estados Unidos en fechas recientes, pues hacen que Quique Salas esté ahora más cerca de permanecer en la primera plantilla del Sevilla esta temporada, que debe venir cedido nuevamente al Tenerife. Otro jugador de Enervión del Sevilla se ha vinculado en las últimas fechas con el Tenerife. Se trata de Iván Romero, que tan buen recuerdo, que tan buen rendimiento dejó en la isla el año pasado, pues se habla de que el Tenerife está interesado nuevamente en la sesión del atacante andaluz. La verdad que sería una auténtica sorpresa el regreso de Iván Romero a la disciplina tinerfeñista. Y por otro lado, el Tenerife está buscando refuerzos para el medio centro, sobre todo después de la grave lesión sufrida por Javi Alonso. Desde hace tiempo suena el interés blanqueazul por Bodiger del Granada y ahora también suena futbolista como Meseguer también del Granada, ambos en la rampa de salida del cuadro Nazarí que últimamente se ha reforzado en esa demarcación. Quedan tres semanas de mercado de fichajes y te pregunto, ¿a ti qué te gustaría que fichara el Tenerife? Defensas, mediocampistas, atacantes, coméntalo, dale me gusta y hablemos del mercado de fichajes y de qué es lo que te gustaría que fichara el Tenerife.